...y que siga por muchos años. En el coso están presentes también representantes de las televisiones europeas. Creo que está presente aquí, concretamente muy cerca de nosotros, la televisión belga. ¿No es así, Paloma? Sí, efectivamente. Están representantes, un numeroso grupo, porque son 15 personas que se han trasladado para hacer determinados programas. Claro, nos enteraremos, tenemos aquí a la traductora, para la televisión flamenca. También hay un representante de la prensa, de la asociación de la prensa, María Luisa, que es la encargada de prensa en Bruselas, nos va a traducir esta entrevista. María Luisa, ¿qué es exactamente a lo que viene la televisión flamenca a elaborar? Hemos sido invitados por el Patronato de Turismo a tomar un primer contacto con los carnavales de Tenerife. Nuestra expedición es una expedición desde el punto de vista de promoción turística y al mismo tiempo de la promoción del carnaval en sí mismo. En el grupo hay un equipo completo de televisión y el resto de las personas son representantes de las revistas, de las más importantes revistas de Bélgica, tanto de expresión neerlandesa como de expresión francesa. Y vienen acompañados por el director de la oficina de turismo y por mí misma. ¿Puedes preguntarle al director del programa cuál es su impresión de los carnavales? ¿Qué es exactamente el trabajo que viene a realizar? ¿Qué es lo que quiere captar o qué es lo que ha captado ya? Bueno, voy primero a presentar el Spit van de Seyfe, que es uno de los más antiguos realizadores de la televisión Bélgica y que es el primer productor de una serie de programas dedicados al turismo. Spit, ¿qué te crees de Carnaval? Que dice que aquí hay mucho más gente y que en nuestro país, o sea, en punto de vista del carnaval, hay mucho más caramelo, pero que aquí hay más gente. Muy bien. Al señor del otro lado, que es el presidente de la asociación. El señor Herve Labarte, que es el secretario general de la asociación de periodistas de Bélgica, pero de la ala flamenca. ¿Qué vienen a hacer aquí? Que nos explique qué vienen a hacer. ¿Qué vienen a hacer aquí en el carnaval? Bueno, pues nada. Que dice que la primera cosa era para ver la diferencia que había entre el carnaval en nuestros países nórdicos y aquí. Y que aquí lo que ha encontrado es la gente en la calle con muchísimo fuego, que es la palabra santa que él ha dicho, y que eso es lo que más les ha impresionado. Es la primera vez que vienen y si piensan volver. ¿Pete? ¿Pete? ¿Es la primera vez que ven aquí? No, la primera vez que ven aquí. No, no. ¿Pete? El director de la televisión es la cuarta vez que ya venido a Tenerife, pero no durante el carnaval. El carnaval es la primera vez. Pero dice que la ha encontrado la isla muy cambiada desde la primera vez que la visitó en el año 59. Pues muy bien, gracias a los compañeros y feliz trabajo. Gracias. Es evidente la enorme repercusión turística, de promoción turística que pueden tener estos carnavales, que de hecho tienen ya en los ambientes europeos. Prueba de ello es la presencia de las televisiones de diversos países en este coso del carnaval. De ahí también la necesidad, la necesidad imperiosa de promocionar nuestros carnavales. Y si suenan ya en todos los ambientes europeos, es necesario que suenen aún mucho más y que todos pongamos nuestro granito de arena en su mejor promoción y desarrollo. Afortunadamente de todo ello el pueblo tinerfeño está perfectamente concienciado, no solamente en el aspecto doméstico, cara a que estos carnavales sean un prodigio de convivencia, sino también en la necesidad de prestigiarnos, de que cada día sean más brillantes y de que constituyan el escaparate o uno de los tantos escaparates brillantes de esta isla. Pasa la agrupación, ha pasado ya, la agrupación, está pasando, la agrupación Machu Picchu. Ya ven ustedes qué conjunto tan acorde, no solamente desde el punto de vista estético, sino musical. Y detrás de ellos, aquí las tienen ustedes, otra agrupación muy vistosa. Nuestra cámara en lo más alto para ofrecerles a ustedes las mejores vistas de este carnaval. Es una de nuestras cámaras en pleno trabajo. Y una vista del puerto y de esta avenida repleta de sonidos, de color, de murgas, como esta a los cardíacos. Y una vista del puerto y de esta avenida repleta de sonidos, de color, de color, de color, de color, de color. Vienen ustedes ahora en sus imágenes a la carroza del Círculo de Amistad 12 de enero. Bienvenidos. 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 ¡ During traumatic time, Jimmy, Jimmy! ha sido un enorme valedor de los carnavales de Tenerife. Siempre ha participado en primera línea. Creo que esta carroza es un ejemplo de ese buen hacer carnavalero. Bellas señoritas tiran confetis y caramelos a los espectadores. Una bella señorita, la más bella de todas ellas en el trono. ¡Vamos! 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 La avenida de Anaga bulle de gente, bulle de animación. En este momento, hay que de impas del coso. Volvemos a decirle las enormes dificultades de la comisión de fiestas para encauzarlo. Hay una persona en este coso que se ha desvivido porque discurra con la mayor fluidez. Es un compañero de prensa metido a labores organizadoras. Dentro de un poco vamos a presentárselo. Esta vista general de la avenida de Anaga puede darles a ustedes una idea de la animación que reina aquí. Los adjetivos se terminan para darles a ustedes una idea del colorido y de la animación que se vive en estos momentos. Hay que darse cuenta de que muchas personas, cientos, miles de personas han llegado a esta avenida a coger sitio desde las primeras horas de la mañana cuando algunos terminaban su carnaval en las calles. Ellos ya estaban buscando sitio y colocándose en lugar de cierto privilegio para asegurarse la contemplación de este coso. Estas personas llevan aquí casi doce horas aguantando, entre comillas, el desarrollo y los prolegómenos de este coso. Han llegado con la comida, se han sentado en las aceras y han permanecido toda la mañana esperando. Y siguen ahí, aplaudiendo y disfrutando de este ambiente. Interminable es el desfile del carnaval tinerfeño porque es absolutamente todo el pueblo de Tenerife y por supuesto los visitantes, que son muchos, quienes se suman de una forma absolutamente entusiasta a este carnaval. Me parece que tenemos en la pantalla a la carroza de los Likilikis. Después hablaremos de los Likilikis que tenemos ahora mismo en las imágenes. Mientras, vamos a presentarles a ese compañero de la prensa metido a labores gestoras y de organización que ha trabajado mucho porque este carnaval y este coso discurra por cauces de agilidad y de brillantez. Ahí le tienen ustedes. Efectivamente. Se trata de Jorge Betancur antes en las tareas informativas en el diario de aviso y ahora al frente del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Jorge, se ha roto un poco la armonía que se venía observando al principio. ¿Qué ha pasado? Es tremendamente difícil manejar un grupo tan grande de gente. Yo creo que al principio había auténticas peleas por salir, por exhibirse en el cozo. Y ahora, después de una hora y media o dos horas de ir saliendo gente y demás, siempre al final te vienen los grupos más confusos, ¿entiendes? Entonces, esta rotura que hay es muy normal. Yo creo que el coche está haciendo demasiado bien, ¿no? Para la cantidad de gente que está participando. Es inevitable que de un momento a otro se rompiera. Porque bajando el piso a la gente, va retrasando a otras. Por ejemplo, la gente que ha salido del cozo está llegando para la avenida 3 de mayo, y hay cientos y miles de espectadores en la avenida 3 de mayo. Es increíble. ¿Cuál ha sido tu función hoy? Bueno, mi función ha sido un poco la de todos, ¿no? La de colaborar, hacer que esto camine, la gente que se para por las cámaras de distribución, que siempre se queda adelante, haciendo saluditos y tal. Hombre, darle brillantes acos. Gracias, pregatáculo también, ¿no? Porque tampoco le puede prohibir a la gente que va a participar. Gracias, Jorge. De nada. Hasta luego, Pitu. Jorge Metengú, respectivamente, un gran esfuerzo de organización. Están pasando, acaban de pasar en este momento, por sus imágenes los Purahuay. Un magnífico conjunto. Y ahora tienen ustedes en sus pantallas a la Embajada Venezolana, al Carnaval de Tenerife. La Federación de Centros Españoles de Venezuela organiza cada año esta Embajada de Liqui Liquis venezolanos, ataviados con el popular Liqui Liqui, que de ahí les viene su nombre. Ellos, en número cada día mayor, participan activamente en el Carnaval de Tenerife. Los Liqui Liquis venezolanos. Los Liqui Liquis, a su paso, van repartiendo caramelos y despiertan el entusiasmo de la chiquillería a ambos lados de su carroza. También los aplausos del público, que sienten por ellos un gran cariño. Y bellas señoritas venezolanas, llegadas a esta tierra en embajada de buena voluntad, de cordialidad y de fraternidad, animan con su belleza este coso del Carnaval. ... Detrás de ellos, de nuevo, el inacabable, el interminable paso de los conjuntos de las máscaras y disfraces. Y la alegría desbordante de esta gente, que quiere participar y participa, como ustedes ven, alegremente. ... ... ... ... ... ... ... ... alegría, prodigando ritmo, originalidad y buen humor.